El Banco Itaú reinaugura y amplía su sucursal del barrio Sajonia de Asunción, ubicada sobre la avenida Carlos Antonio López, entre De La Conquista y Testanova, con el objetivo de brindar un mejor servicio a sus clientes. El nuevo local incluso cuenta con estacionamiento. Nuestra presencia en el barrio Sajonia es superior a 10 años. A partir del lunes de esta semana estamos atendiendo en este local. Para nuestro banco es una gran satisfacción el poder ofrecerle a nuestros clientes lo que ellos se merecen, mayor espacio físico para atenderles, mayor cantidad de asientos que ellos pueden ocupar y por sobre todo un diferencial en el barrio es que contamos con un estacionamiento para nuestros clientes. Con imágenes de Carlos Jiménez, informó Claudio Genes para ABC TV.